No hay ninguna papa el juego, por lo que veo. ¡Muy bien! No, no hay ninguna papa. ¿Laborita, estamos para comenzar? Sí, señor. Díalo. Esto es... ¡De Copate! ¡Arranca! Sí, señor, el equipo verde, en este caso Bruno, ¿no? No, Bruno, no, pero sí. Ahí va. Ay, tira cabriola. ¿Qué te parece este juego, Robert? No, no, excelente, sí. Cuando lo veo en casa, es increíble la destreza de los chicos. Le ponen todo, realmente. ¿Cómo no tienen miedo a pegársela, no? Y se la pegan. Sí, se la pegan. Se invitaron a jugar. ¡Oh, no, Bruno! ¡Habilita! ¿Se animan a jugar? ¡Re, animan a jugar! ¡Qué bien! ¡Qué bien, eh! Bueno, ya tenés, ahí tenés, anotá, señor Combate, Ari Kuch. Ahí lo vemos con Fede Molina, ¿eh? Campeón olímpico aquí en Combate, que bueno, es un placer verlos jugar los juegos. Todo parece fácil con Fede. Venga, Fede, no me choques, ven la música. Ahí va, toca, campaná, y habilita al siguiente participante, en este caso, Rama Dayar. ¡Dama Dayar! ¿Qué? ¿No les fue bien con las pelotas anteriores? Próximamente, bueno, si les conceden unas malas a Julieta y una a Roberto, podemos estar jugando, ¿eh? Dijeron que se animan, así que... ¡Ambulipopo! ¡Oh! ¡La majota! Tiene que volver, porque tocó con las manos la pastilla, vamos. Tiene que volver, tiene que volver a hacer el mismo recorrido. ¡Oh! ¡Shaki, dale un beso, hace algo por tu equipo! ¡Hace algo, ayudalo! Rama, desde que salió la revista, no es el mismo. ¡Vale, dale, dale! Quiero ver la producción de los Nayar en la revista Papá. ¡No, ahora te da su vida, la única! Desde acá, desde acá se ve fácil, pero la verdad, dar vuelta a esa rea, así de esa manera, como cae. Es muy difícil, y hace bastante que los chicos no lo hacen, ¿eh? Ya está Rama Nayar por tocar campana, tres paquetes, es lo que tiene el equipo verde. ¿Cuánto tiempo queda? Minuto 20. Le queda la mitad del tiempo. Sí, sí. ¡Ah, palalá! Ya está Bianquita y Pascuales, una de las mejores del equipo verde. A ver, Capriola, y ese señor. Abajo, abajo, llegó, llegó. Esa panza, por Dios, los abdominales que tiene, cómo se la vanca Bianca y Pascuales ya tiene. Buenísimo. La wasabi y yo acá, Emano. ¡Oh! ¡Volá, volá, volá! ¡Volá, volá, volá! ¡Uh, enojado Bruno! Ahí está. Ahora sí. Tiene que volver a comenzar. Ahora sí. Julieta, vos. Le quedan menos de un minuto al equipo verde. ¿Darías la vuelta arriba o te tirás de una? Te tiraría. Te tiraría, más simple. La vuelta me va a buscar a la gente de esa chocarte que con la red. No, yo llego ahí para mí. Te tiras. Hay técnicas distintas. Sí, señor. 40 segundos es lo que le queda al equipo. Ahí está. Flor está haciendo la técnica de Julieta, mirá. La escuchó. Julieta dijo que se tiraba igual, de una. ¿Así? Ni por la red. No se puede caer al agua. No se puede caer al agua, no, no. Claro, claro. 30 segundos para el equipo verde. Claro, te tiré mucha atención. Ay, me encanta. Después, en algún momento podemos hacer un juego con ellos, chicos. Ahí va. Flor, ya no toca campana. Cinco paquetes de salabincos para el equipo verde. 20 segundos. Arriba, arriba. Un pequeño accidente. Atención, repite Bruno. 10 segundos para el equipo verde. Llegará a un paquete más. Ojo, Bruno. No, 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 no. Cinco, cuatro, tres. Ay, hará la heroica. Podrá. 10 segundos. Es un sacado que vive. El Molli se pasó. Me gusta esta actitud. Me gusta esta actitud. Aguantá, Molli. Sos un sacado. Bueno, momento de contar ahorita. A ver. Permiso, en la escuela hasta 10 me enseñaron. Bueno, a ver. Uno. Sí. Dos. Sí. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Perfecto. Seis paquetes de salabincos para el equipo verde. Atención, recordemos que se están jugando los comodines, con lo cual 120 puntos están en juego. Sí, sí. Ahí va. Flor Moyano toca campana. Cinco paquetes de salabincos para el equipo verde, 20 segundos. Arriba, arriba. Un pequeño accidente. Atención, repite Bruno. 10 segundos para el equipo verde. Llegará a un paquete más. Ojo, Bruno. Uno. Cinco. Cuatro. Tres. Ay, hará la heroica. Tiempo. 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 Bueno, jefe. El palazo, se pegó Flor Moyano, todos dijimos, oh, my. Pero, jefe, queríamos reconfirmar una regla. Sí, dígame, señorita. Están los dos carriles para un solo equipo. Podemos utilizar los dos. Los dos o uno de los dos. Perfecto. Está lo mismo. El tema que no se caigan al agua, por favor. Muy bien. Perfecto. Entonces, llegó el momento del equipo rojo. Tiene que superar seis paquetes. Seguro juntar el equipo verde. Muy bien. Bueno, perfecto. Está listo Paios Rodríguez para el equipo rojo. Y esto es... ¡Combate! A este chico lo nombraron el Maradona de combate, en su momento. Es como el mejor. Presten atención. Realmente. Mirá qué actitud física. Uy, se largó, eh. Y si gana, nos hace el tuerco. Yo llego a hacer la misma vuelta y me llevo dedos a marzo. O sea, quedan colgaditos ahí. Ahí va. Primer paquete para el equipo rojo. Ya va Gonzalo. Él es... Yo les cuento mientras. Le vamos describiendo a los chicos. El pelirí. Él es el actor de acá de combate. El equipo del grupo. Mirá qué bueno. Después le podés tomar algunas lecciones. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Queremos a ver si lo de Gonzalo fue agua porque veímos las rodillas en la pastilla. Acá jefe reclama que lo de Gonzalo recién fue agua. Lo vamos a chequear, por supuesto. Me da un miedo esto después de lo que vi de la caída. Atención. Él es Pity. Es el más grandote aquí de combate. El oso. Le decimos. Y se animará a la cabrera. Y con todo el peso que tiene, Dios mío, cae Pity. Muy bien. Se ve que Jacqueline fue abanderada en su momento porque se la banca con la bandera. Hasta hace 40 minutos. Pero, pero, pará. Jacqueline tira para el equipo verde. No sé Elizabeth dónde está. Elizabeth sí fue esa. La perdimos, Elizabeth. Igual alguien que le avise que ya largaron a la de la bandera. Ya estaríamos. Está esperando que vea la vuelta, señora. Perdón. ¿Qué hace Nacho al lado de Jacqueline, chicos? No. ¿Qué hace Nacho? Uy. Al lado Moyano. Pero que me te fuga usted también, ¿eh? No. ¿Qué hace al lado de Jacqueline, Nacho? La Paula. A ver. Atención. Paulita Modeo, que también hizo una producción para Paparazzi. Hermosa. Paula, que es lo más. Y una gran competidora y gran persona y gran madre aquí en combate. Ya tiene otro paquete de Saladix. Minuto 25 para el equipo rojo. Al agua. Agua. Al caer tiene que volver a comenzar. Al caer tiene que volver a comenzar. Exactamente, Roberto. Vamos, 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 vamos que usted puede, vamos. Son muy difíciles las pastillas, pasa que los chicos, ¿viste? Ya la tienen un poco manchado el tema. Y Valeria es una gran, gran artista acróbata. Les enseñaba a nuestros participantes al principio. Hoy te digo que qué día para los chicos de combate, ¿eh? Qué juegos, todos físicos, todos de contacto, de roce. La verdad, este fin de semana me encantaron los juegos que hubieron. Atención, ya está Valeria. 45 segundos le restan al equipo rojo y por lo que voy viendo tienen cuatro paquetes. Así es, pero nada, está dicho hasta la cuenta oficial. Hasta la cuenta oficial, por favor, Valeria. Ay, qué mal que te veo. Ahí está, llego. ¿Vos decís que pueden? Ah, vuelve a repetir. 30 segundos. Podría, ¿eh? Podría, ¿eh? Podría, están los comodines del juego. Llegarán a hacer dos para ganar. Está el comodine juego, 120 puntos. Hay mucha diferencia para el equipo rojo. Hoy se nomina. ¡Ay! Otra vez. 10 segundos. 10 segundos para Gonza. ¿Llegarán? Con los últimos minutos, allá va, cruzando la red, verá que está negra y cajó. Bajó con todo, viene, que viene. ¡Tiempo! ¿Jefe? ¡Jefe! ¡Ay, ay, ay! Por Dios, ¿podemos contar los paquetes? Sí, sí. Antes de ver el tema de Gonza. Vamos a contar los paquetes y ver si el primer campanazo del señor Gonzalo Gravano está correcto. Muy bien, muy bien. A ver, cuéntenos, por favor. ¿Los cuento, jefe? Si es tan amable, si no se olvidó. ¿Puede ser en italiano? Uno, due, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Qué lindo! ¡Molto bene! ¡Molto bene! Bueno, hay seis paquetes para el equipo rojo, pero vamos a ver si fue válido el de el señor Gravano. Claro, a ver, jefe. Atención. Muy bien. ¡Replay! ¡Ah! 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 A ver, al límite. Quiero decirme una cosa nada más, jefe, antes de que tome la decisión. Dígalo. Ya te acomodaste, ya está. Podés peinarlo, gracias. Dígalo, dígalo. Que siempre se valió si ya tenían la red agarrada. Es más, yo dudé en saltar directo a la red, que es cuando lo hacíamos antes, que antes saltábamos directamente desde el borde hacia la red. Y no importa si caías así, como caí. Ahora, en español. Vamos a ver nuevamente, momento, señores. Para explicar, usted primero toca con la rodilla la pastilla y después se toma de la red. Pero es un mismo movimiento. Contradice su propia explicación, señor Gravano. Es un mismo movimiento, jefe. No, es un mismo. Consulta, jefe. Sí, dígalo. Nosotros no estuvimos prestando por ahí atención a eso. ¿Se podría ver la replay del verde en todo caso? No, por supuesto que no, señor. Por supuesto que no, señor. Está bien, confiamos en su criterio, que la mire para ver si el verde lo hizo todo. No se preocupe, ya tengo una decisión. El jefe mira todo y todo. El jefe es jodido. Ya he visto todo. Perdón, consulta, jefe. Sí, dígame, señor Peña. ¿Hay papel higiénico en el baño? No sabría contestarle, no es mi área, señor. No, te voy a preguntar por qué. Pero sí hay desodorante. Bueno, con lo cual, jefe. Ya tengo mi decisión. Y mi decisión es que este juego es para el equipo verde. ¡Suscríbete al equipo verde!